Muy atento a esta quinta ronda de diálogos se encuentra en Quito el periodista Fausto Yepes, con quien hablamos en este momento. Fausto, ¿qué se sabe sobre el inicio de esta quinta ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN ahí en la capital ecuatoriana? ¿Sabes por qué se ha ido, se ha sido aplazado? Sí, gracias, ¿qué tal amigos? Bueno, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre este aplazamiento ni por parte del Ejército de Liberación Nacional, ni por parte de las autoridades del gobierno colombiano ni ecuatoriano. Sin embargo, se ha especulado entre algunos medios de comunicación que estuvimos presentes en la mañana en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza, que podía ser por un tema logístico principalmente. Esto ha sido simplemente una especulación, no obstante, está confirmado que con un día de retraso se iniciaría esta quinta ronda de negociaciones de los diálogos de paz con el ELN y el gobierno colombiano. Para esto, María Fernández Pinoza, la canciller ecuatoriana, ha confirmado también que a pesar de que esta noche, a las 12 de la noche, termina el cese al fuego acordado por 101 días con el Ejército de Liberación Nacional, las partes han convenido en que podría ser adecuado el mantener y sostener este proceso de cese al fuego para evitar hostilidades más adelante y poder arribar a un buen acuerdo en estos diálogos de paz. La ministra ecuatoriana, la canciller ecuatoriana, ha confirmado que están dispuestas las partes para este avance en el proceso de diálogo y pues no ha habido mayores incidentes de momento. No se han confirmado las razones de este aplazamiento, sin embargo, se entiende que podría ser un tema logístico lo que habría complicado estas últimas 24 horas. Fausto Yepes, gracias por estas informaciones desde la capital ecuatoriana.